Este es el decimocuarto episodio de La Turbamulta del Cine, el podcast donde compartimos las mañas del set. Aquí entrevistamos a colegas del cine y la producción audiovisual para hablar sobre el oficio y sus experiencias, además de los consejos que nos pueden dar para enriquecer nuestro trabajo. En México, tanto el Centro de Capacitación Cinematográfica como la UNAM, con su Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ofrecen a sus regresados la posibilidad de filmar su ópera prima, por medio de una convocatoria donde son seleccionados dos proyectos cada año, uno de documental y otro de ficción. Este apoyo es integrado también con recursos del IMSCINE, quien hasta este 2020 lo hacían por medio del ahora extinto FOPROCINE. El objetivo del CCC es profesionalizar a sus alumnos y alumnas en condiciones de alta especialidad con un acompañamiento pedagógico, para así lograr también una diversidad de películas que reflejen las múltiples visiones que existen dentro del caleidoscopio de la identidad mexicana. Dentro de esta diversidad, llama mi atención que en el 2017 fue seleccionado un proyecto algo distinto a lo usual, una película de terror del subgénero slasher. Sí, ese donde usualmente un peculiar asesino orquesta una sangrienta carnicería contra un grupo de personas y los va matando uno a uno en una suerte de competencia para sobrevivir. La película se llama Masacre en Teques, la cual ahora se encuentra en los últimos detalles de su producción y fue proyectada en distintos work in progress como Ventana Sur en Buenos Aires. Su director es un cineasta que ha participado en distintos proyectos en el área de postproducción y ha acompañado como profesor y asesor a generaciones del CCC desde el 2013. Su tesis, llamada Protocolo, es un cortometraje de ciencia ficción de una factura que desde mi particular punto de vista destaca entre lo que se ha logrado hacer en México en el terreno de la ciencia ficción. Lo pueden ver en el canal de YouTube del CCC, les comparto el link en la descripción. Él es Rodrigo Hernández, con quien hablaremos a fondo sobre el cine de género, el trasfondo filosófico que tiene el cine de terror, cuáles son algunas habilidades que un director debe desarrollar si quiere hacer cine de ciencia ficción o terror, cuáles fueron los pasos a detalle para escribir una película slasher, las particularidades de filmar escenas de muertes con efectos especiales, la importancia de ensayar con meses de anticipación con los actores. Y tenemos un tema un tanto polémico, donde hablaremos sobre los prejuicios que existen en las escuelas de cine mexicanas respecto al cine de género. Este episodio sí que viene muy condimentado, hasta tenemos material adicional en nuestro canal de YouTube, donde Rodrigo nos da una breve introducción sobre los subgéneros del cine de terror. Regálate esta hora, ponte cómodo y ahí me cuentas lo que opinas de todo lo que platicamos. Yo soy Lalo Hernández y ustedes, la turba multa del cine. Pero antes me gustaría decirles que la turba multa del cine es presentado por Lincelot, la agencia de branding para proyectos artísticos, donde se desarrollan conceptos, estrategias, diseño gráfico y todo lo que necesitas para capitalizar tus ideas de forma creativa. Aquí la especialidad es la interdisciplina. Visita el sitio web lincelot.com con doble T al final o escribe por WhatsApp al 5538980997. Menciona que escuchaste la turba multa y llévate una sorpresa. Muy bien, Rodrigo Hernández. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación a la turba multa del cine. ¿Qué es turba multa? La turba multa es el montón de gente que se dedica al cine. Este es el espacio donde está toda esa gente multicolora y diversa del mundo del cine y de la industria audiovisual. Pues aquí estamos contigo. Muchas gracias por la invitación. Ya hice una breve introducción sobre lo que es el programa de óperas primas del CCC. Me gustaría hablar primero, pues, de qué va tu ópera prima producida por el CCC, Masacre en Teques. Es una película que nosotros ahorita, después de realizarla, nos damos cuenta que es algo que se está haciendo mucho, que es combinación de géneros. Entonces, combinamos horror con comedia. Y en la combinación de horror con comedia hay un conjunto de factores que todavía la pueden como meter más dentro de subgéneros. Y esta específicamente es un horror comedy que es un slasher. Como la definió el otro guionista, Carlos Marín, a quien mando un saludo por si nos ve. Es como si estuviéramos viendo Mean Girls y de repente Jason mata a todos. Es algo así. Muy bien. Y ahora sí que la sinopsis con la que venderías la película, ¿cuál es? ¿De cuántas páginas la quieres? Pues yo digo que Virginia y sus amigas van a filmar junto con sus compañeros de escuela, estudian en comunicación, una pequeña película para graduarse, pero llegan a un lugar donde se solían grabar películas serie B, todas estas películas que todos amamos de los hermanos Almohada. y ahí resulta que hay un asesino que justamente es el hijo de un antiguo doble de acción que todo mundo había creído que había muerto quemado, pero en realidad ha estado esperando para vengarse y cuando ve llegar a Virginia y sus amigas, las cosas se van a poner horribles. De eso trata. Oye, y este, pues, a mí lo que me llama la atención, digamos, como, digo, y que creo que es una de las cosas que son como que distintas en lo que es los programas de óperas primas, tanto del CCC como de la ahora en NAC, casi no ves cine de género, películas de género como tal. Pues yo no recuerdo una película de género en las óperas primas. ¿Tú recuerdas una? Pues, o sea, ¿podríamos hablar de lo que hizo Jorge Michel Grau? Es un melodrama. Es un melodrama, pero es un melodrama basado. Es un melodrama ahí con una cosa medio macabra, pero pues no es de género. Ok. Entonces tú eres, se podría decir, digo, porque te conozco y sé que desde siempre te ha llamado la atención hacer cine de género, ¿no? Pues sí. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué será esa diferencia, este, muy destacable esa diferencia como un cineasta que quiere hacer, que se asume como un cineasta de cine de género? Mira, simplemente es lo que yo puedo hacer. Un día yo, la primer película que vi en mi vida, que mi abuela me llevó, me llevó a una muestra en la Cineteca en la cual yo como a los cinco o seis años, porque recuerdo que me costaba, me costaba intentar lo que estaba viendo, vi Bodas de Sangre de Saura. Eso fue lo primero que vi en el cine. Y me quedé así. Así como el meme, me quedé así, ira. Así. Entonces luego mis papás me dijeron, oye, ¿qué hiciste con tu abuela? Y dije, fuimos al cine, me dije, ay, ¿qué vieron? Y como que dije, no sé bien qué pasó. Y se enteran, dijeron, bueno, a ver, nosotros te vamos a llevar al cine. Y la siguiente semana me llevaron a ver Empire Strikes Back en el CUC. En el centro universitario católico que estaba ahí junto a CEU. Y yo me quedé impresionado. Y dije, wow, esto es lo mejor que existe. De verdad. Porque, pues imagínate, tener seis años y ver Empire Strikes Back. No creo que, no teníamos ni tele. Y ver en grande eso fue una cosa, hasta la fecha me acuerdo y como que me da, me da algo. Ajá. Y pues fue una impresión muy grande. O sea, fue tan grande que cuando yo vi la película y me leían los subtítulos, yo estaba seguro que mi mamá no me alcanzaba a leer todo. Entonces como que me angustí tanto que incluso aprendí a leer mucho antes de lo que se supone que tienes que aprender a leer más para yo poder ver los subtítulos y saber si exactamente mi mamá me había dicho lo que, lo que estaba pasando. Claro, muchos años después me di cuenta que en realidad había cosas que yo no entendía porque era, hay una película antes y una después, pero pues yo que iba a saber en ese momento, ¿no? Ajá. Eh, pero creo que el mundo del cine de género como entrada a mi quehacer profesional fue, además de esta vivencia, hay una análoga mucho más grande cuando yo tenía como, he de haber tenido como nueve o diez años. Ajá. ¿Yurassic Park? ¿Por qué fue con Jurassic Park? Jurassic Park creo que salió en el noventa y uno. ¿Noventa y tres? Noventa y... bueno, yo tenía como un poquito más de diez años tal vez. Ajá. Y, eh, creo que tú no, tú no, a ti no te tocó verla en el cine, ¿sí? Yo a Sea Park sí, sí la vi en el cine. ¿Yurassic Park? Sí, por eso te digo que tal vez fue como un noventa y tres, porque yo tendría como unos seis años, siete años. Ok, bueno, lo que nos, lo que, lo que a todos nos angustiaba es que nadie sabía qué onda, porque todo el mundo decía que era increíble y el, 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 la publicidad y los posters no tenían nada, porque Spielberg no como ni una imagen. Ajá. Si tú te acuerdas del poster de Jurassic Park, es el logo del parque. Exacto. Entonces era como, ¿qué es eso? No sé, no se ve nada, ¿qué es? Ajá. Y me acuerdo que en ese entonces había un United Artists Cinema en Polanco. Ok. Lo que ahora es un cine, lo que ahora es el Cinemex Polanco, era un United Artists Cinema. Y era el primero en México que tenía THX. Ok. Entonces, yo no sabía qué era THX, y mi hermana tampoco sabía qué era THX, pero hay un episodio de Los Simpsons en el cual van a ver la película en THX y le explotan los ojos al abuelo, van a los dientes. Sí. Entonces, y veíamos que eso, porque el THX le explotan los dientes. Y nosotros dijimos, tenemos que ver THX. Pues imagínate, pasar de, de proyecciones regulares, con proyectores regulares, a un proyector nuevecito, con una copia nuevecita, con sonido Dolby digital. No sé. El maravillamiento que me causó esa película es lo que yo siempre he querido producir cuando hago una película. Hasta la fecha tú ves Jurassic Park y ves las, no importa si estás viendo Avengers, no importa que lo que estás viendo Jurassic Park sea mejor. Está muy cabrón. Está súper bien hecho. Yo la verdad no recuerdo muy bien, o sea, sí sé que fui a verla al cine, pero no tengo el recuerdo tan claro. Pues es que imagina, todas las películas las veías en el centro, el sonido sale en el centro de la pantalla, como con el normal del óptico. Y de repente oí el THX y que se expande toda la sala, fue como, ¿por dónde está sonando? O sea, ¿qué está pasando? Y luego oír los rugidos de los dinosaurios. No, increíble, increíble. Entonces, pues no es que yo, no es que yo me asuma como cineasta de cine y género, más bien el cine y género es lo que a mí más me gusta hacer porque siempre me maravilló. Y yo sé que hay mucha gente que lo que le gusta del cine es encontrar unas similitudes grandes con la vida y mientras más fantástica es la película, más trabajo les cuesta entrar en la convención. Pero en mi caso, que también estudié filosofía, que mi apreciación de la cotidianidad y mi apreciación de la, ¿cómo decirlo? De la naturalidad de la vida es algo que siempre he experimentado como con mucha, con mucha precisión y también mucha fascinación. Lo que más me gusta es ver películas que muestran, pues mundos y realidades diferentes al que estoy, ¿no? Dicho de otra manera, si la vida es triste y si la vida es aburrida y si la vida está llena de COVID, pues ¿para qué hacer películas de eso? Ver otros mundos y experimentar otras cosas. Pero bueno, el cine de género al fin y al cabo habla de cosas reales, ¿no? Por más que sea un mundo de fantasía y todo, habla de, o sea, son, podrían servir como fábulas de este mundo de realidad. ¿Lo verías algo así? ¿Podría decirse? Pues mira, es una gran pregunta porque siento que de acuerdo al género que abordas, es el tipo de, el tipo de pregunta, el tipo de inquietud que tú tienes para abordar el cine. Por ejemplo, sin duda alguna el cine de ciencia ficción es un cine que tiene un gran componente epistemológico porque incluso el protagonista de una película de ciencia ficción siempre va a buscar, conocer o entender o saber algo de su mundo, ¿no? Por ejemplo, John Truby dice que muchas veces la recompensa del héroe de ciencia ficción, la recompensa del protagonista de la ciencia ficción es que entiende cómo funciona el mundo en el que está. Y cuando ves, por ejemplo, Blade Runner, que al final Rick Deckard entiende que él es un androide y por eso todo esto ha estado pasando, claro, en uno de los cortes de la película. Cuando ves Matrix y Neo ve la Matrix, cuando ves, o sea, cuando ves esas películas dices, claro, al final entienden cómo es su mundo y entender el mundo es un, es una inquietud muy fuerte. Y por ejemplo, para mí que estudié filosofía, entender el mundo es básicamente uno de los motores emocionales de mi existencia. Pero en el cine de, en cine de género de terror hay una cosa muy diferente. Yo, por ejemplo, he leído algunos libros y algunos trabajos acerca de, no solo del cine, sino del género del terror en general. Porque yo, curiosamente, al cine llegué, obviamente desde niño me fascinaba, pero mis principales influencias de género para el cine, curiosamente, no es el cine. Mis principales influencias de género es la literatura. Porque yo, antes de, o sea, yo creo que he leído más libros de ciencia ficción de los que he visto películas de ciencia ficción. Ok. Y de terror no. De terror sí he visto un chico de películas de terror. Pero ciencia ficción he leído mucho más. Y este, como panorama literario, te ayuda a darte cuenta de que hay un conjunto de preocupaciones ligadas a cada uno de los géneros. El terror es un género, y esto me lo voy a sacar completamente de la manga, pero es algo que yo he estado viendo, inclusive desde que estaba estudiando cine. Es un género en el cual el protagonista lucha por darle continuidad a su existencia. ¿Y por qué digo continuidad? Porque hay unas películas como El inquilino de Polanski, en las que claramente hay un riesgo de que el individuo deje de existir como tal, pero es un cambio drástico. O sea, se empieza a volver loco y empieza a creer que lo quieren cambiar y empieza... No está en riesgo su vida como tal, sino su manera de existir. Y justo en las películas en las cuales el protagonista lucha por seguir existiendo de manera continua como siempre lo ha sido, de que no lo vuelvan loco o de que no le roben el alma o de que ese tipo de cosas, pues también es una mecánica del terror, no necesariamente... Digo, claro, es mucho más obvio cuando están luchando por sus vidas, ¿no? Porque, bueno, hay permanecer vivo, pero también el permanecer íntegro, pues es como la preocupación de... La permanencia es... Si ya lo ves de esa manera, la permanencia es la preocupación del terror, ¿no? Si permanecemos o no permanecemos. Entonces, yo creo que son algunas preocupaciones que tangencialmente son un poquito diferentes a las preocupaciones... del cine que no es de género, pero que coinciden en muchas cosas, ¿no? Y creo que la inclusión de elementos fantásticos, o que no todo el género lleva elementos fantásticos, como por ejemplo la comedia. La comedia es un género y no tiene que llevar elementos fantásticos. Sí. Te da como un amplio espectro del conjunto de preocupaciones personales como realizador, pero también como espectador puedes tener para acercarte al cine de género. Desde tu punto de vista, ¿qué hay con el cine de género? ¿Hay algo en contra del cine de género en la educación cinematográfica? ¿Hay un malentendimiento? ¿Qué es lo que está pasando en ese aspecto o cómo lo viviste tú? Curiosamente, yo siempre estuve en la UNAM. Yo trabajé en Radio UNAM 15 años. Estudié en prepa de la UNAM. Estaba en la Facultad de Filosofía. Toda mi familia trabaja en la UNAM. Como que lo más natural era que yo entré al CUEC, pero pues vi cómo eran las escuelas y en ese momento el CS era más práctico. Entonces yo dije, número uno, no sé tantas cosas como las que preguntan en el examen del CUEC como para quedarme. Porque me platicaban algunas personas a las que le pregunté que les dijeron, Bueno, entonces en la segunda época de Buñuel, ¿con qué guionistas trabajó? Yo dije, verga, no sé ni qué Buñuel tenía épocas. Entonces yo dije, mis habilidades son un poco más, en ese momento creí, pragmáticas. Y además yo vengo de una formación ahorita muy teórica porque estaba estudiando filosofía. Entonces dije, mejor me voy a meter a una escuela un poco más práctica. Y por eso elegí el CCC. Afortunadamente, bueno, estudié un chingo. Estudié como ocho meses sin parar. Sí, porque no quiere decir que la dificultad del examen fuera menor. Solamente era como que unas áreas de conocimiento distintas y ya. Tal cual. Pero hasta la fecha muchas de las cosas de historia del cine y de otras cosas que sé es porque estudié diez meses seguidos cine para entrar al CCC. Y ya que entré, me di cuenta que sí es una gran escuela y que sí aprendes muchas cosas. Pero hay un cine de escuela. Tú sabes que hay cine de escuela. Tú sabes que hay un tipo de cine de escuela. Y lo ves y dices, ah, este cine es de CCC o de Cuequero. Entonces, pues es muy complicado. Es muy diferente que te enseñen a hacer cine a que te digan, aquí hacemos este tipo de cine. Sí. Claro, conforme pasa el tiempo yo me doy cuenta que tiene ciertos motivos. Ciertamente el cine mexicano exitoso para el lado cultural es un cine que tiene una postura política, que tiene una utilidad social, que tiene unos temas preestablecidos, que tiene pues varios elementos que lo identifican. Es ligado a la no ficción o a intereses muy como personales de un autor. Y eso es lo que triunfa en términos culturales. Y pareciera que la escuela te hace el paro de meterte a esa filita de carnal, ¿quieres premios? Es por aquí, dale para acá. Sí. Y tú dices, oye, pero es que a mí me gustaría... No, es para allá, es para allá. Sí, fíjate, nosotros hacemos esto, esto, esto es lo que hacemos. Inclusive, alguna vez, un docente, no voy a decir su nombre, en una clase en la que yo discutía mucho porque teníamos posturas muy diferentes, en la cual yo dije que en dónde quedaba la experiencia del espectador común. Y sabes, su respuesta fue, Rodrigo, tú no estás aquí para el espectador común, tú estás aquí para que tus películas ganen premios en festivales, punto. Y yo dije, ok. Entonces, en ese momento, de verdad, en ese momento, en ese momento dije, ok, ya entendí. Sí me va a costar un chingo de trabajo hacer las películas que quiero hacer porque hasta la fecha, mis conocidos, los maestros de la escuela, me dicen, ¿y a qué festivales vas a aplicar? Y yo digo, yo quiero estrenar en Netflix. Acaba de señalar que apenas estoy aprendiendo el valor de los festivales, apenas estoy aprendiendo estas cosas, porque pues creo que nunca terminas de aprender. Pero, pues por un lado, también, no sé si tú recuerdas mi tesis. Sí, una tesis de ciencia ficción. Que igual, si luego tienen chance de verla, amigos que nos escuchan, se llama Protocolo, es una peliculita de ciencia ficción que hice. Búsquenla, está así. ¿Dónde la podemos ver? En YouTube. En YouTube, ya lo subí al CCC. Ok. Se llama Protocolo, no sé por qué le pusieron Protocolo F, pero bueno, dice Protocolo F. Súper recomendable, la verdad. Es un cortito de ciencia ficción que, pues cuando lo escribí, me asignan un asesor, al cual tampoco diré su nombre, y me dice, no, esto no se puede hacer. Y yo, oye, pero lo que pasa es, no, no voy a discutir contigo, haz otra cosa. Y bueno, efectivamente, no discutí con él, fui a que me lo cambiaran. Digo, oigan, ¿me pueden cambiar el asesor? Ya, me lo cambiaron. Entonces me ponen otro asesor, asesora. Me dice, ay, Rodrigo, ya lo leí, está muy padre. Pero pues es que aquí en México no se filma esto. Y yo dije, bueno, pues es que si nos enfrentamos a esa postura, pues nunca la vamos a filmar. Y dice, no, pues es que no vas a poder. Y dije, bueno, pero pues es un trabajo que además no se me hace como terriblemente difícil. Tengo ya mi esquema de producción. Me dijo, no, de verdad no vas a poder. Bueno, y también la cambié, ¿no? También cambié de asesor. Entonces, afortunadamente, el maestro Juan Mora, un saludo a Juan Mora, donde quiera que esté, el mejor profesor de oro, me lo pusieron de asesor. Me dijeron, te vamos a poner Juan Mora, no hay más cambios de asesores. Entonces, él me dijo, sí, tiene un amor muy profundo. Me dijo, Rodrigo, yo no sé quién haga esto, yo nunca he hecho nada de esto, pero confío en ti, porque siempre has sido un alumno que termina lo que se compromete, entonces te voy a firmar. Así me dijo, tal cual. Pero esa fue su primera asesoría. Dije, bueno, gracias Juan. Y a partir de ahí, me fui por la libre. Pues porque era, oye, ¿y quién ha hecho esto? Pues no, no sé. De asesorías de producción. ¿Y quién ha hecho esto? No, pues nadie. Bueno, a lo mejor Salvador Parra. Y Salvador Parra nunca me contestó el teléfono, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué hice? Pues empecé a leer libros gringos de diseño y producción. Empecé a aprender, yo aprendí carpintería, aprendí cosas de... Para construir tu ser. De construcción, etcétera. Luego de fotografía. Oye, ¿quién hace esto en digital? No, pues es que yo, no, nosotros no. Y otra vez, ahí ir a hacerlo tú. Y al fin y al cabo, mi tesis es casi autodidacta. Afortunadamente, después nos pusieron la asesora de Selena, que es la fotógrafa, fue Celiana Cárdenas y ella trabaja en cine, en cine industrial y nos hizo un paro totote. Y digamos que poco a poco fuimos cayendo con la gente que sí tenía afinidad con el esquema de trabajo, no con el género. El CCC no está ajustado para que tú hagas cierto tipo de películas. Está ajustado para ser otro tipo de películas. Está ajustado para ser un cine autoral y artesanal. Un cine de un involucramiento personal que está ligado a una ejecución también individual. Entonces, no es lo más sencillo, bueno, no era lo más sencillo hace 10 años, pero ahora, inclusive ahora que yo soy docente y que yo, inclusive cuando te di clase, ¿te acuerdas que les pusimos ejercicios que deliberadamente estaban muy fuera de lo que es el cine autoral, el cine pues de la línea tradicional CCC era, sobre todo para que desarrollen ciertas habilidades? Porque, no sé si tú recuerdas la clase que te dimos, pero estoy seguro que muchos de ustedes, después de que nosotros los pusimos a filmar cosas como secuencias paralelas muy complejas, correlaciones que tenían a fuerza que poner un efecto para que se entendieran, situaciones con montaje en cuadro que eran como complicadas, pues son cosas que la gente solo practica una vez y ya no las vuelve a practicar. El cine de género para que se vea bien, para que salga bien y para que sea verosímil requiere un gran bagaje, un gran trasfondo técnico y una gran pericia y un gran conocimiento técnico y un dominio extremo de muchos procesos técnicos que, francamente, esto tampoco es ni bueno ni malo, pero un realizador del cine de línea cultural pues no tiene ni siquiera que conocer. O sea, ni siquiera tiene que estar enterado que se corrige el color de una película. Ajá. Y esto, bueno, esto ya es un tema que es polémico porque yo cuando lo digo todo el mundo dice no, no es cierto porque los cineastas estamos integrados y somos y sí sabemos de todo y conocemos. Y digo, ay, perfecto, ¿cómo funcionan los censores? Y se quedan así como... Entonces, pues una cosa es el discurso y otra cosa lo que de hecho pueden o saben hacer, ¿no? Entonces, si yo quería que hubiera un robot asesino, pues, ¿qué tengo que saber? Modelar en 3D y luego, ¿qué tengo que saber? Iluminar en 3D y luego, ¿qué tengo que hacer? Poder macharlo en 3D y hacer un set extinction y yo hacer mis mates y perforarlos y retoscopiarlo y meterlo y emparejarlo y, o sea, y eso nada más en la luz. O sea, eso hay que hacerlo en sonido y yo no solo es eso, yo tuve que aprender a construir, tuve que aprender a poner base de imprimación con pintura catalizada de coche o sea, las cosas que tú tienes que aprender para hacer cine de género van mucho más allá de traerte un no actor con cara de carnicero y ponerle a actuar de carnicero, ¿no? Sí, hay muchos requerimientos técnicos ahí o como lo que hiciste, como levantaste este cortometraje. Eso serviría, digamos, como un consejo para los que quieren, los nuevos cineastas que quieren hacer cine de género en México, pues, ahí hay como un ejemplo de qué es lo que tienen en dónde tienen que fijarse y a dónde tienen que llevar su atención, pero encontrarían resistencias todavía los nuevos cineastas, los que están, los que buscarían hacer cine de género en México y hablando de cine de género me refiero a género no comedia, ¿no? Porque sabemos que sí hay muchos ejemplos del cine de comedia, estoy hablando más que nada de la ciencia ficción y todos los subgéneros del terror, ¿no? Pues mira, es que yo francamente ahorita veo un problema porque pareciera que pareciera que si yo digo ah, es que como yo no quiero hacer pues cine cultural de de interés autoral, pues automáticamente me puedo ir a filmar dinosaurios o monstruos o robots, pues no, no es cierto, eso es todavía más difícil, ¿por qué? Porque hay otro problema, el problema es lo que últimamente justo en algunos podcast en los que he estado y en algunas pláticas en las que he estado me di cuenta que me gusta llamarlo el problema del monocultivo, a ver, ¿qué pasa cuando tienes un monocultivo? Ah, ¿se erosiona la tierra? Exacto, ¿qué pasa cuando le das al público lo mismo? Se erosiona, lo erosionas, literal, y en México solo se producen dos monocultivos, el cine de la línea cultural y lo que le llaman, lo que le llaman comedia romántica, ¿por qué digo lo que le llaman? Pues porque para mí hay un grave problema con una gran cantidad de las películas, obviamente no todas, hay grandes, este, grandes excepciones, pero hay muchos, muchos filmes que se hacen con la mera intención de ganarse una lana que sacándole al monocultivo y hacen películas con chistes, una película con chistes no es una comedia, es una película que tiene chistes, ¿no? Y pastelazos. Y luego, en ese caso son buenos chistes, ¿no? O sea, creo que la comedia, además de que es ese, un género en el cual tiene que ver virtudes, vicios de los personajes y un arco como bien, bien, bien marcado y además debe de, pues de apelar a muchas emociones humanas, pues no necesariamente es chistosa o no, o no es solamente chistosa, entonces, justo el problema de la comedia en México es que la gente dice, pues voy a agarrarme a este actor y le voy a escribir estos chistes y que los pongan y al final todo termina bien y pues ya me gano una lana. Eso es en lo que están pensando, en me gano una lana. ¿Sabes cuál es el problema de los otros? Que me voy a poner a estos indígenas y vamos a atacar este problema social y ya me gano unos premios. Es lo mismo, para mi humilde opinión. Obviamente no todos, obviamente no todos, pero si hay monocultivo bien agresivo en ambos lados y pues el terror, ¿dónde cabe ahí? En la ciencia ficción, menos, porque además tienes que saber hacer cosas de 3D y tienes que poder construir un mundo y tienes que saber trabajar con Propsy. O sea, es muy difícil, es muy difícil. No digo que no se pueda, pero es terriblemente complicado. Entonces dirías que tendría más posibilidades un nuevo cineasta que esté interesado en hacer cine de género y dedicarse al cine de género como tal, ¿le convendría mejor irse al extranjero? Una, qué complicado. Qué fuerte, ¿no? Una cosa que yo creo y es que hacer cine es difícil en todos lados. Piensa esto, dime una cinematografía fuerte y así con tradición. Las franceses, ¿no? Yo ya me estaba yendo a Corea y a Japón. ¿Corea y Japón? ¿Japón tiene tradición? ¿Corea está construyendo? La está construyendo, exacto, sí. Japón, Japón, me late. ¿Cuántas películas japonesas pusieron en cartelera este año? Difícil pregunta, no la puedo responder. Bueno, este año está muy jodido por el COVID. El año pasado, ¿qué películas japonesas recuerdas? Yo recuerdo como cuatro. Una de un detective, una de una familia, una de... Ni siquiera me acuerdo los nombres, pero vi como dos y vi otras dos, pero vi como cuatro. ¿Cuántas películas producirá el año Japón? ¿200? ¿230? ¿230? ¿Y de esas películas, cuántas llegan a cartelera al resto del mundo? Pues nos llegaron como cuatro. ¿Y de esas cuatro, alguna memorable? Pues no. O sea, no es que sea difícil hacer cine en México, es que es difícil hacer cine bueno. De verdad. Es difícil hacer cine bueno. No es por México. Entonces, tal vez si quieren hacer específicamente cine de ciencia ficción o cine de terror, sí les conviene tal vez arrancar en otro lado. Yo no arranqué en otro lado porque no tenía los recursos. México o México. Bye. Pero si alguien tiene chance de arrancar su carrera en otro país, lo que te da un país cuando te formas en ese país es tu red de trabajo. Porque los cineastas no trabajamos solos, trabajamos con una red de trabajo. Entonces, me dicen, ¿y por qué no te vas? Yo digo, ¿a qué me voy? Toda la gente que conozco está aquí. Las películas que yo quiero hacer, las quiero hacer aquí. Si después tengo chance de irme a hacer otra cosa, lo haré. Pero ahorita ya estudié en el CCC, ya hice cosas aquí, ya la gente que me conoce está aquí, los que me pueden apoyar están aquí. Entonces, yo les recomiendo, si quieren hacer cine de género y es el género predominante de un país, váyanse a ese país a los 20 años. O, si ya van a estudiar cine en México, chinguenle durísimo. Y, pues, por ahí de los 40 van a poder, tal vez, hacer una peli de terror. Hago un breve corte para recordarte que tenemos material adicional en YouTube donde hablé con Rodrigo sobre los distintos subgéneros del terror. Date una vuelta a nuestro canal y suscríbete para que lo escuches. Ahora, retomamos nuestra charla en el momento donde Rodrigo comenzó a hablar del subgénero slasher para platicar ahora sí de cómo se hizo Masacre en Teques. El slasher es un género, un subgénero del terror, en el cual un asesino generalmente enmascarado ataca a un grupo de adolescentes que generalmente están aislados y los ataca de acuerdo a un orden, a una jerarquía moral muy básica, muy puritana, diría yo. Es un género para adolescentes en el cual si los adolescentes incurrieron en, digamosle, pecados tradicionales en el planteamiento de la trama de la situación, el antagonista que es este asesino enmascarado los va a ir matando. Entonces, si fumaron, mal, pelas. Si cogieron, mal, pelas. Si se usaron drogas, mal, pelas. Si no obedecieron a sus padres, mal, pelas. Entonces, la mujer, generalmente mujer, el final girl, virginal y buena y pura que no hizo nada de eso, pues al final se salvó, ¿no? Un poco cortada, un poco lastimada con su ojito de perico, pero se salva. Y creció, ¿no? Maduró, se dio cuenta que podía ser. Maduró y encontró una fuerza interior que le permitió enfrentarse al asesino y, digamos, que volverse adulta. Es interesante porque es una película muy elemental. Yo diría que más que coming of age es un rito de paso. O sea, todos los coming of age son ritos de paso, pero no todos los ritos de paso son coming of age. Ok. ¿No? Entonces, este es como un, este es como una versión un poco más primitiva de un rito de paso en el que sí, de alguna manera se podría decir que ese es un coming of age, pero más bien es un bautizo de sangre. No es tanto un coming of age, ¿sabes? Porque no es que digas, bueno, es que ahora que soy más maduro entiendo que, no, es encontré la fuerza de seguir existiendo, bye. No es una cosa de entender y de la perspectiva, no, es lo logré, sigo viva, bye. No, es como la, exacto, bautizo de fuego. Entonces, pues nosotros agarramos el slasher por barato. Ok, yo me iba a ir, o sea, mi siguiente pregunta precisamente era eso, o sea, ¿por qué un, ¿por qué un género tan puritano podría parecer eso? O sea, tú mismo lo dijiste, ¿no? ¿Por qué ese género tan puritano que parecería repetir las formas de que si te portas mal te va a ir mal en cosas morales que no son tan, o sea, por ejemplo, si no le haces caso a tus papás o si pierdes la virginidad con un chico ahí en una cabaña o algo así, ¿por qué merecen castigo? Pues todas las personas que no llegan al puro matrimonio merecen castigo, ¿qué no? Ok. No, pues mira, en realidad porque plantea dos perspectivas muy interesantes. La primera es redefinir lo bueno y lo malo. O sea, si tú pones las cosas que puritana y timoratamente son buenas y malas y las repites, no estás diciendo nada nuevo, pero si tú de repente dices, ok, sí, 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 sí es pecado la lujuria, sí, sí es pecado la gula, sí, sí es pecado la envidia, pero también es pecado ser desleal. Sí. Y también es pecado no ser profesional y también es pecado como que te permite a ti contribuir con una pequeña apreciación con un juicio ético sobre la moral tradicional. Entonces nosotros lo que hicimos, aprovechamos la película para hacer un juicio ético que extendiera, delimitara y acotara las cosas que moralmente se consideran en la moral tradicional malas, ¿no? Entonces es como una manera lúdica pero sutil de decir también es malo esto, ¿eh? Y esto, mira, esto no es tan malo y esto que tú no lo mencionas sí es bastante malo. ¿Me explico? Sí. Entonces es una manera tangencial y sobre todo es otácita y sutil de decir, ok, la moral siempre ha funcionado así pero en este mundo también esto es inmoral y estas cosas que todo el mundo ha dicho que están muy malos pues la neta no son tanto. No sé si me explico. Sí. Curiosamente hay una nota Una revaloración tal vez. Hay una revaloración interna que bueno, esto creo que nunca lo he dicho nada más lo saben los guionistas pero hay un personaje hay un personaje que de alguna manera remarca esto. Es un personaje que en una película tradicional se hubiera muerto al principio. Nosotros lo teníamos vivo y vivo y vivo y vivo y vivo y sistemáticamente hace todas las cosas por las cuales su muerte tendría que ser súper pronta súper violenta a ser un ejemplo de él o sea tendría que ser el chivo expiatorio por naturaleza. Una lección. Porque este personaje es malo porque fuma y es malo porque usa drogas y es malo porque bebe y es malo porque es un poco perezoso y es malo porque tiene relaciones sexuales y dicen ¿por qué no lo matan? Y pues porque a nosotros eso no se nos hace importante. Ahora lo que es para nosotros muy divertido es que ese personaje tiene un rolling gag ¿no? Y tiene un rolling gag y tiene una tiene una manera de existir. Y en el momento en el que ese personaje traiciona a su rolling gag lo mata. ¿Sabes? Entonces es como un metachiste demasiado académico pero es decir tú puedes puedes ser lucurioso puedes ser perezoso puedes ser envidioso puedes ser soberbio pero no puedes traicionar el rolling gag en la comedia amigo ¿no? Sí. Y también es una manera como muy muy peculiar de pues darle una nota muy pues sí muy académica al cine ¿y sabes quién lo va a ver? Nadie. O sea tendrías que sentarte en hacer un análisis de cómo funciona un análisis ético y moral de cómo funciona el género y ético y moral de cómo funciona el subgénero y hacer como una tabla moral y ética de los personajes y de repente decir ah cabrón este güey lo matan por traicionar un rolling gag lo cual es muy peculiar ¿no? Entonces digamos que esa es una de las dos cosas que nos interesaba hacer nuestras propias revaloraciones y resignificaciones de lo moral y lo ético bueno más bien de lo moral a través de lo ético y lo cinematográfico y por otro lado creemos que podríamos contribuir al género del slasher dándole algo a los personajes que generalmente no tienen ¿y qué es lo que generalmente no tienen los personajes? Pues básicamente por más redundante que parezca el slasher no tiene personajes tiene estereotipos son estereotipos exacto si lo ves con este cabin in the woods que es cabin in the woods obra maestra o sea me quito el sombrero cabin in the woods cuando hablan del hunk el atleta o sea dices güey sí son los son los estereotipos una clase de cómo de lo que es el género slasher tal cual es una clase de cómo se hacen los estereotipos de los de los que se mueren y cuando la gente dice y te gusta viernes 13 los fans no son fans de de la trama ni son fans de los personajes ni son fans de jason y cuál es tu muerte favorita a mí me gusta en jason x cuando lo congela y lo rompe a mí también me encanta cuando lo congela y lo rompe pero si te fijas por qué es que los antagonistas tienen el foco en el slasher porque no tienen o sea en realidad están desbalanceados en términos dramáticos ellos son los que el protagonista es el que tiene historia por qué freddy se hizo freddy porque los papás se juntaron y lo quemaron por qué jason es jason porque los niños lo molestaban en crystal lake o sea si te fijas lo que tiene trasfondo dramático está en el antagonista lo que tiene los motivos es el antagonista entonces nosotros nos dimos cuenta que una manera de contribuir al género es darle trasfondo dramático a los personajes y qué mejor manera de hablar de sentimientos qué mejor manera de hablar de lo humano que con la comedia entonces es donde las dos cosas se juntan bien porque cuando tú ves los defectos y las virtudes y ves cómo interactúan para llevar a cabo lo que los personajes desean eso se ve súper bien en la comedia y llega un punto en el cual ya estás ya estás entusiasmado un poco con ver qué pasa y llegas a querer a algunos personajes y los matan y no es lo mismo que alguien diga lo atravesó como brocheta que es lo que pasa cuando ves viernes 13 que la gente además quiere ver cómo los mata jason y lo que yo he logrado y afortunadamente lo he constatado en algunos visionados que hemos tenido y con algunos espectadores de indias con los que hemos trabajado están viendo la película y de repente dicen ay no ay no que no la maten no no ella no la maten no no por qué la matan así dices güey o sea literal por fin ya tienen empatía te duele que maten a uno de los personajes está cabrón o sea yo siento que el slasher es un género que tiene muy poca empatía porque y pues era como recuperar la empatía para el slasher entonces pues creo que si bien parece una película ligera y si bien parece una película otra que originalmente nuestro nombre quería para la película que estábamos escribiendo que se transformó en masacre que es no es otra tonta película de arte justo queremos o sea no es no es solo un no es solo un güey con máscara que mata morros es una resignificación de algunas cosas morales a través de lo cinematográfico y una aportación al subgénero que puede darle cierta empatía al espectador y revalorar a los personajes cómicos dentro de un mundo del terror ¿no? entonces por eso bueno y es muy barato ser un slasher digo muy entre comillas porque pues hacer cine no es barato pero pues no es lo mismo que hacer ciencia ficción en el futuro ¿va? en ese aspecto y tal vez dándole un giro ya la práctica dejando un poco de lado el punto del género yéndonos más a lo práctico en el año en el que estuvo la convocatoria de ópera prima del CCC para la cual tú aplicaste ¿cuáles eran como que la naturaleza del proyecto? ¿cuáles eran los presupuestos que se manejaban? ahora sí que la dinámica ¿cómo fue? nosotros hicimos nuestro primer presupuesto como para 8 millones yo escribí pensando que podía haber 8 millones luego nos dijeron no son 5 y dije entonces tuvimos que ajustar un poco hicimos una carpeta que hasta la fecha creo que es un muy buen proyecto porque tiene la esencia de lo que si tú ves ahorita el corte final casi terminado es exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer con la carpeta digamos que en ese sentido el proyecto tenía una gran claridad y una gran determinación desde su desarrollo y desde su inicio lo primero que hicimos fue tener el título y escribir para esa cantidad de dinero y decidir el género y decidir el otro género entonces dijimos si literalmente nos sentamos yo y el otro guionista dijimos ok vamos a hacer un slasher para 8 millones con esto y esto y esto y esto y vamos a abarcar esto y esto y esto ok perfecto así dale escríbete esto y yo me escribo esto cuando teníamos el argumento en bits dramáticos dijimos vamos a incorporar un productor para que el productor nos dé feedback acerca de la construcción entonces incorporamos un productor y desde el principio el equipo de desarrollo éramos un guionista yo que era guionista y director y el productor entonces desde la primera lectura del argumento el productor nos dijo ok yo veo esto y esto y esto ya que habíamos hecho las notas del productor el otro guionista y yo nos sentamos a hacer timetables de películas de terror ¿hacer qué perdón? timetables timetables ah verdad dime qué es hacer un timetable es básicamente haces como un agarras un un excel y lo divides en minutos en bloques de 5 minutos y cada bloque de 5 minutos vas poniendo qué ha pasado relevante para el género y luego qué ha pasado relevante para la historia entonces que en minuto 5 se plantea minuto 15 minuto 25 van tantas muertes hasta que termines entonces hicimos timetables de varias películas de terror dijimos ok más o menos las que nos gustan son estas y lo que tienen en común son estas entonces vamos a agarrar este timetable para que nuestro argumento se ajuste ese timetable entonces agarramos ese timetable y lo ajustamos al argumento y ya cuando estaba nuestro argumento ajustado al timetable y a ciertos recursos narrativos y expositivos y del género hicimos el primer draft cabe señalar que el primer draft ahorita la película que ustedes próximamente verán en cartelero en plataforma es de unos chavos que están terminando la carrera de comunicación y se van a filmar un trabajo escolar el primer draft eran unos chavos rucos que tenían una empresa de publicidad y querían demostrar que también eran artistas lo cual se me hace terriblemente divertido pero que crees la primera nota de producción fue la edad de los personajes está muy alta para los morros los morros no se van a identificar con eso entonces también otro guionista Patricia Saez nos dijo están muy viejos que sean chavos porque en Slashers son chavos entonces lo discutimos y dijimos ok hagámoslo y fue la primera reescritura fuerte el tratamiento le bajamos la edad y los metimos en escuela de cine entonces lo volvimos a leer y la siguiente nota fue todo lo de la escuela de cine es muy local tiene que ser tienen que estudiar como comunicación y simplemente van a ir a filmar un trabajo entonces a lo largo de los tratamientos se fue haciendo un ajuste constante para lograr una película que pudiera tener digamos que del primer tratamiento al segundo bajamos el rango del segundo al tercero cambiamos el tipo de escuela en el que estaban del tercero al cuarto pulí casi todas las muertes del cuarto al quinto pulimos a la protagonista y del quinto al sexto pulimos la relación entre los personajes en término de comedia y en un ajuste del sexto pulimos las partes más humorísticas de la película ese fue el proceso y fue un proceso sumamente estructurado fue un proceso sumamente planificado en el cual siempre tuvimos asesoría de varias personas tuvimos asesorías de dos guionistas profesionales tuvimos siempre nuestro equipo era mínimo de tres personas que eran el guionista el productor y yo y en todo momento cada vez que avanzábamos hacíamos juntas para detenernos revisar reescribir retenernos revisar reescribir y hasta que no tuvimos el sexto tratamiento no comenzamos a desarrollar la carpeta pero desde que estábamos escribiendo tratábamos de mantenernos en un rango de ocho millones obviamente también hay un conjunto de pasos previos que que no vale mucho la pena mencionar para la gente que ya está familiarizada con la escritura de género del análisis de la estructura y del tipo de estructura que pusimos y del análisis de los elementos del terror porque por ejemplo sabíamos que tenemos que explicar el origen de la máscara y explicar el origen de tal cosa pero digamos que esas ya son cosas naturales pero si es si es ciertamente funcional incluir otros tipos de herramientas de análisis porque el conjunto de datos pues si la data obtenida los datos obtenidos perdón pochie los datos obtenidos del análisis no solo estructural sino el análisis temporal el análisis dramático el análisis genérico en términos de género de muchas películas te permite a ti acotarte para meterte bien al género y meterte bien al presupuesto esta película masacre en teques fue la primera película que te imaginaste que ibas a filmar en tu vida no para nada nunca fue hasta que me rebotaron por primera vez de ópera prima por el presupuesto que yo sabía que tenía que ser algo como masacre en teques ok tengo que ser algo que pueda pagar fin adaptarse claro hay que adaptarse si no si no te adaptas mueres la única manera que yo bueno eso o hacer algo turbo guerrillero yo con mis cosas que curiosamente es lo que ahorita en lo que desarrollo un siguiente proyecto probablemente voy a terminar haciendo en este mundo pandémico y hacer ahora un largo con recursos propios que también para mí es un reto y también para mí es va a ser muy divertido por ejemplo ver los créditos de esa película porque cuando salgan los créditos van a ser como 10 personas fin cosa que tú en las películas luego ves los cortos de CCC cortos de ficción 1 y son como 70 cabrones ¿qué hicieron? ¿no? entonces en lo que el mundo se estabiliza en lo que vuelve a haber presupuesto en lo que logro sacar un EFI yo creo que lo que sigue es hacer una película guerrillera pero yo sabía que cuando justo cuando me batallaron por primera vez de Opera Prima y me di cuenta que la parte débil del presupuesto dije tengo que hacer algo de género que funcione con poca dana el episodio de la semana pasada fue con con Rafa Martínez que hizo su primera película en enero su Opera Prima con un presupuesto filmada solamente el rodaje con un presupuesto de un poco más de 100 mil pesos ¿no? ok esta 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 película o sea él hablaba precisamente perdón de este proceso que es escribir pensando en cuánto dinero tienes ¿no? y aquí incluso eso también queda queda claro que no hay mucha diferencia digamos en ese aspecto de trabajo de escritura pensando en el presupuesto incluso en la Opera Prima ¿no? o sea incluso si entras al ENAC o al CCC y tienes la posibilidad de 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 participar en estas convocatorias tienes que pensar en el presupuesto para cuando estás mientras estás escribiendo la la historia ¿no? siempre ¿cómo fue cómo fue esa experiencia como director como realizador en cuestión de lo que aprendiste o de lo que te quedaste lo que te hizo crecer esta película sobre puesta en cámara y puesta en escena Rodrigo? hay una cosa de la que estoy muy orgulloso por ejemplo hablando de puesta en cámara porque para que la película funcionara nosotros tuvimos que hacer peripecias desde el guión y asumir riesgos de producción desde el guión lo cual es rarísimo ¿no? por ejemplo hay un momento bueno a la gente que ha visto la película de repente le digo ¿te diste cuenta del plano de secuencia? me dicen no cabrón hay un plano de secuencia y para mí es un triunfo tenemos un plano de secuencia como de como de ocho minutos y medio que esa plano de secuencia era esencial para la película porque mataba nueve páginas de guión nueve y media páginas de guión y era la presentación de todos los personajes ok entonces desde que estábamos escribiendo dijimos güey ¿cómo vamos a hacerle para presentar el contexto para presentarse a todos para ver lo que hacen para conocer sus nombres y no tener días de rodaje lo pendejo haciendo eso entonces yo dije güey un plano de secuencia hagamos esto ¿no? y ahí el guionista me dijo güey pero es que un plano de secuencia es de hacerlo es muy difícil y yo dije ah ahí por ejemplo yo tengo una ventaja que es que durante la mi formación en el CC me obsesioné con los plano de secuencias y a mí me gustan cabe señalar que el tipo de plano de secuencia que que más me gusta es el plano de secuencia que no se nota o sea que tú de repente o sea que simplemente estás tienes una narración ágil y las cosas suceden ¿no? sí que funciona naturalmente con lo que está pasando funciona naturalmente y hicimos eso y fue muy complejo porque teníamos teníamos trece actores en escena todos todos entraban por diferentes lugares todos tenían queues diferentes todos hacían cosas diferentes montamos todos los todos los ramos todos los tramos de riel rectos del CSS juntos este y pues era una pinche toma de ocho minutos y medio con trece lavaliers y cada y con una camioneta que se movía y con este o sea fácil no es fácil no es entonces si tuve que echarle coco a cómo le hago para que uno no esté plana dos funcione tres sea plásticamente agradable cuatro y lo más importante que cuente y que narre la historia ¿no? entonces yo creo que si ya es un rasgo profesional el elegir usar un plano secuencia como un recurso narrativo porque lo necesitas literal porque lo necesitas hacerlo bien al grado que la gente ni lo nota ¿no? entonces digamos que en ese sentido la ópera prima si ya me permite a mí mostrar mis habilidades profesionales adquiridas a lo largo de una formación profesional en el CCC ¿no? mucha gente alucina con hacer no es que yo voy a hacer un plano secuencia porque el plano secuencia y la continuidad y tienes un choro ¿no? para mí fue al revés es tengo que presentar a todos los pinches personajes tengo un chingo de personajes no tengo dinero no tengo días voy a hacer un plano de secuencia porque lo necesito y además lo hice lo hicimos porque no lo hice yo lo hicimos también que la gente ni cuenta se da que vieron una toma de ocho minutos y medio entonces pues bueno eso es para mí uno de los grandes méritos y triunfos que como equipo logramos hablando de puesta en cámara y de puesta en escena hay otras cosas que cabe señalar que yo y esto luego lo discuto con los alumnos tanto del CCC como de la facultad y próximamente del CUEC este yo no creo en la puesta en escena en el cine ok hay puesta en cámara porque la escena existe a través de la cámara si no hay cámara no hay cine bueno puede ser animación pero si no hay un punto de vista no hay un plano y la escena no es el plano y el plano no es la escena pero haciendo un homólogo de la escena a la construcción de las acciones y de la lógica física del mundo una de las cosas de las que estoy orgulloso así como de la puesta en cámara en esta primera secuencia que tenemos es de el conjunto de peripecias y dificultades que tuvimos que pasar para lograr varias de las tomas de efectos yo aprendí muchísimo de protocolo este corto que si tienen chance de ver que está en youtube protocolo F del CCC porque en protocolo que es una película de ciencia ficción que es un high concept y tiene este pues muchas cosas de efectos visuales y efectos especiales me di cuenta de que por lo menos por lo menos en en el mundo en el que estamos viviendo ahorita y por mundo me refiero un poco a a nuestra idiosincrasia mexicana de realizadores no siempre salen como te esperas los efectos no entonces no importa que te prepares no importa que lo practiques no importa que hagas pruebas el día de la verdad siempre hay un fallo entonces eh protocolo si protocolo fue un experimento exitoso en ese sentido y yo ahí aprendí que hay hay momentos en los cuales o o lo sacas en toma única o no lo sacas no y lo aprendí con mucha suerte porque hasta la fecha siempre siempre he logrado o sea no ha habido nada desde que yo era alumno que no me haya salido o sea balazos heridas cositas más sencillas de ejercicios y luego un protocolo todas las cosas de el robot y las cápsulas y todas estas cosas y ya ahora en masacre en teques con las muertes hubo varios momentos en los que yo desde antes de comenzar eh la toma yo sabía que esto no esto va a salir mal jajaja y esto es una tragedia esperando suceder ¿no? te cuento uno hay una escena donde una de las actrices es atacada y pues le enganchan la pierna y la jalan ¿no? entonces pues teníamos un prostético del gancho su pierna atravesada tenía ya una protección en el estómago para que cuando la jalaran por la tierra no se lastimara tenía además un arnés para que ya pudiéramos jalar o sea básicamente tenían que trabajar tres personas juntas ok el defecto es Gerardo Muñoz un genio que iba a aplicar el prostético y poner el device para la sangre el rigger que iba a poner el arnés para jalarla y el defecto especial es que le iba a poner la protección pero oh sorpresa el rigger llevó el arnés equivocado detalle y estábamos en el ajusco a las 4 de la mañana y ya llevábamos dos horas y media seteando una toma una toma entonces de repente digo yo voy y veo la bomba que hizo Jerry que además siempre tuvimos problemas para el flujo de efectivo entonces él trabajaba con muy pocos recursos entonces yo la vi y dije está muy endeble y luego vi el prostético y dije se ve bien pero está muy endeble y luego vi la protección y dije esta protección está muy bien pero volverla a poner nos vamos a tardar 40 minutos en setearla y luego vi el arnés y dije esta morra solo va a aguantar un jalón en ese arnés y luego además vi por donde la iban a jalar porque los de arte se les pidió una cosa e hicieron otra habían elegido un lugar en el cual cuando tú jalabas a alguien no se podía volver a setear porque básicamente iba a atravesar un follaje con unas florecitas que eran de ahí entonces la primera pasada todo iba a quedar desmadrado estaba pidiendo toma única lo vi todo y además son cosas que tú ya habías previsto oye necesito este arnés ajá y llevan otro oigan necesitamos unos greens ajá y no los llevan oigan o sea nadie hizo lo que tenía que hacer pero todos estaban haciendo su mejor esfuerzo estábamos trabajando en precariedad entonces tú que haces como director decir no ni madre esto no va a funcionar pues no pero también hay otro problema de repente digo bueno pues saben que yo creo que hay que hacerla y me dice Jerry no es que tengo que probarlo porque no lo he probado y luego me dice el rigger no es que yo también tengo que probar el arnés y dice el defecto no es que yo tengo que probar la protección y yo además viendo que una vez que lo jalaran no se iba a volver a ver igual sí entonces ahí lo que hice fue decir utilizar experiencia decirle a ver Jerry ¿por qué? es que no sé cuánta sangre va a salir ok le dije vamos a hacer esto abocarda abocarda el el diámetro interno de la válvula y en toma la dejas ir toda la sangre toda me dijo pero puede salir un chingo toda y al del arnés le dije ponle una ponle ponle doble mosquetón y jala lo más fuerte que puedas me dijo pero es que tengo que ver le dije ¿cómo lo vas a jalar? pues así ¿quién? ¿tú? dije no agárrate tu asistente y agárrate a alguien más y entre tres lo jalan lo más fuerte que pueda pero es que a lo mejor dije a ver hazlo por favor y luego al al de al de la protección le dije pues bueno nada más escóndela bien para que porfis no me molesta que se rompa o se manche pero con que salga una toma bien que no se le ve en la blusa no pues que sí entonces de repente digo bueno vamos a hacerla y todos me dicen no no es que yo necesito una prueba no es que y todo el mundo o sea los entiendo wey porque es su chamba claro es como no es que o sea ya trabajé todo el mundo está aquí y este wey quiere hacer la toma ya así y yo voy a quedar mal o sea va a quedar mal mi efecto va a quedar mal mi prostético va a quedar mal el jalón va a quedar mal pero por otro lado yo estoy viendo todo y digo esto no va a aguantar una toma wey y creo que fue una de las pocas veces en las cuales no de manera prepotente pero sí de manera pues sí intransigente ok les dije vamos a hacerla ok no voy a discutir y dijeron pues bueno y casi que dijeron pues ahí a tú pues ahí a tú es tu responsabilidad yo no quería discutir dije solo hagan lo que les estoy pidiendo o sea curiosamente les dije tú la querías jalar con uno no jálalo entre tres tú querías medir el flujo no me das nada abre la válvula y déjale ir todo total que dije ok listos todos sí ok bueno ok corre cámara y acción la tenemos ¿no? y todo así como de salió muy bien salió muy bien y de repente me acerco no no me acerco y me dice Jerry se rompió el prostético ah también se rompió la manguera y el del rey se rompió se rompió la protección del arnés todo se rompió todo se rompió pero teníamos la toma buena muy bien y esa toma es la que está en la película y es lo que está escrito en el guión entonces construir la puesta en escena cuando estás trabajando con efectos es muy diferente para que tú puedas hacer este tipo de construcciones visuales es cuando es más importante el trabajo actoral y tú decís ah chinga ¿por qué el trabajo actoral? porque si tú no ensayaste un chingo y no llegaste con los personajes perfectamente bien construidos y no tuviste no tienes toda la confianza de tu equipo de tu cast cuando estás haciendo esto no tienes un instante para hablar con los actores de verdad sí o sea Eduardo yo hablaba con los actores cuando les decía ¿estás listo? sí, ok vamos a hacerla eso es lo que yo hablaba con los actores porque tenía que estar viendo que si el efecto que si el rig que si la sangre que si el prop que si la toma que si el dolly que si y con un chingo de trabajo con standings ok y cuando yo veo las películas que me maravillan pues la neta así se hacen tú no vas a tener ahí a Keanu Reeves en lo que practicas 33 veces el hidráulico de John Wick ese güey llega se lo ponen lo hace y entra el doble bye sí ¿no? y justo es una de las cosas que curiosamente uno de los bondings más fuerte que hice en este proceso fue con los actores porque yo ensayé con los actores tres meses y ensayamos todo ensayamos la corporalidad ensayamos el mundo psicológico tenemos las relaciones entre ellos exploramos sus backgrounds construimos su voz construimos todo y eso a mí me permitió tener la confianza de nada más hablar con ellos cuando llegaban pero ellos ya llegaban en personaje llegaban en personaje porque trabajamos 90 días en eso ¿no? y yo no me tenía que poner a ver ¿y cómo lo vas a decir? no eso ni madres ya los personajes ya existían entonces es una de las cosas que creo que además padecen muchísimo si de por sí en el cine de personajes lo padecemos en México ahora imagínate en una película en la cual el director ni siquiera tiene tiempo de hablar con los actores porque estás viendo mil otras cosas sí creo que también eso es un logro de la película o sea que los personajes están bien están padres son ellos y a ellos los matan es una una constante también que encuentro con el episodio la semana pasada sobre 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 la película que se filmó con 100 mil pesos el director Rafa también hablaba de la importancia de cómo hay que ensayar bastante tiempo con los actores previo para que ya en set puedas aprovechar al máximo el tiempo este que va a ser muy poco si es una película de bajo presupuesto o en este caso una película con tantos efectos especiales pues también se vuelve se vuelve difícil poder hablar con los actores yo lo lo vi por ejemplo en una serie de bajo presupuesto como lo que la gente cuenta que también tienes efectos especiales por ser de terror este pues precisamente te das cuenta que como no tienes tampoco chance de ensayar con actores previo a rodaje pues precisamente todo eso va va siendo como una bola de nieve que al final pues te da un resultado no tan óptimo o no como el que quisieras ¿no? claro yo estoy seguro que en ese sentido tú padeciste cada vez que tienes que filmar un efecto sí bastante porque no o sea porque tienes que sacar este en 20 minutos una escena con un efecto con varios efectos o con varios cues o así era como uff ¿no? ahora imagínate eso a las 4 de la mañana en el ajusco y con una sola toma sí es como de güey ¿por qué? sí exacto pero lo importante es que lo logramos o sea eso es lo importante o sea que tú te preparas para eso básicamente es pues te preparas toda la vida para que cuando tengas la oportunidad con una que la tengas la armes eso es lo que tienes que hacer muy bien ahora dime ¿en qué paso está en qué paso está Masacre en Teques actualmente? ya tenemos la imagen final de la película ya tenemos una gran parte avanzada del diseño sonoro nos falta terminar unos rollos de folia y hacer la mezclata chequis y los cartones ¿para cuándo cuándo crees que podremos estarla viendo? solo Dios sabe cuando el virus se vaya cuando me permite no lo sé no lo sé o sea si por mí fuera ya estaría en Netflix o en festivales no sé la verdad no sé cabe señalar que es clasificación R wow ok y muchas personas que conozco que la vieron me dijeron no mames ¿por qué me haces ver eso? dije ¿por qué? es que me puse súper mal cuando pasó eso y dije ah que chingón era precisamente el objetivo y curiosamente yo he visto gente que en la misma escena la reacción de muchas veces es como y la reacción de otras veces es como en la misma escena y dije güey esto funciona sí exacto algunos algunos les da risa las muertes y las cosas así medio sacadas o sea como que muy goro o lo que sea y otros es que las muertes por ejemplo las muertes yo traté en la medida de lo posible de hacer las mecánicas y fisiológicamente certeras entonces si de repente sacas donde dices ay güey porque tú generalmente en las películas ves cosas como muy exageradas ¿no? y aquí las muertes son como más fisiológicamente cercanas y son como más entonces dices ay que perturbador ver eso y muchas de las muertes tienen ciertas cosas humorísticas ocultas entonces de acuerdo a como sea tu corazón y tu experiencia de espectador ves una o ves otra ¿no? por ejemplo hay un personaje que muere pero la manera en la que muere si le has puesto atención a lo que ha estado pasando es como una especie de justicia poética lo cual a mí se me hace chistoso ok entonces una amiga que también es cineasta lo ve y se está cagando de risa ok y dice güey se muere por esto yo dije sí exacto se muere por eso pero la gente que no como que no ve esa parte está viendo y dices no mames la matan objetísimo digo sí la matan objetísimo y además eso es lo que está padre que tiene como dos niveles de lectura tú puedes ver que la matan objetísimo y sufrir o puedes ver que la matan objetísimo y ver por qué la matan y te da risa pero en realidad si soy sincero es esta exposición a conocidos en realidad fue muy poca donde más se vio fue con distribuidores agentes de venta otros directores en Menzana Sur en el video showroom y en en el screening de Mórbido porque solo lo utilizaba cuando terminábamos ciertas cosas ciertos procesos como para que la gente lo viera y lo viera y yo preguntarles ¿cómo lo viste tal cosa? ah pues bien ok entonces ya era más bien una corroboración de que de que cierta cosa que yo quería saber cómo se veía funcionaba o no funcionaba y se lo mostraba a gente que sabía y gente que no sabía por dos razones número uno para saber si qué tan qué tan notorio eran los efectos o las terminaciones o los acabados de lo que estábamos haciendo funcionaban hasta el momento nadie nunca me ha dicho ah pues hay cosas que la gente ni se nota que están ahí lo cual está súper bien para mí y por otro lado también me interesaba mostrárselo a gente que literal les desagrada sentarse a ver cine mexicano ok y tuve muy buenas experiencias con eso entonces gracias pues por el momento por el momento por el momento solo dos personas han odiado mi película este pero fue fue un poco como el meme de Gatell entonces pues nada ni me molesta ni nada porque digo o sea se vale creo que está bien que te guste algo o no te guste algo pero dices no es que tu película está súper mal y digo ¿por qué? pues porque tiene cosas feas como que pues como que mal hechas y así bueno está bien gracias por gracias por la por el feedback ok ok entonces este pues bueno supongo que hay pato de gustos ¿no? lo bueno mi querido Axel Muñoz en gustos se rompen madres muy bien me despido desde ahorita muchas gracias por estar aquí gracias a ti por la invitación ha sido ha sido una experiencia interesante y creo que la verdad he dicho muchas cosas que generalmente no digo bueno estás dando muchas este cosas que aquí van a ser exclusividad de la turbamulta del cine vamos a cerrar con lo siguiente en una frase dime ¿por qué tenemos que ir al cine o ver en streaming Masacre en Teques la película cuando esté? porque creo que es un ejemplo de una postura fílmica que no suele llegar a las pantallas mexicanas ¿no? todo mundo dice pero es que ¿por qué no hay cine diferente? y esa es una queja generalizada bueno ¿quieres ver algo diferente? ve Masacre en Teques te lo juro que no se va a parecer nada que has visto antes para bien o para mal si te gusta recomiéndasela a tus amigos y si no como dice el buen Rafael Martínez que conocí la semana pasada si no te gusta recomiéndasela a tus enemigos muchas gracias Ro a ti hasta luego esto es todo por hoy espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo no olvides compartirlo y suscribirte a nuestro canal para el próximo episodio hablaremos con uno de los directores de fotografía contemporáneos más importantes de México Donatiu Martínez no se lo vayan a perder prepárense viendo sueño en otro idioma o alguna otra de sus interesantes películas en septiembre volveremos a las charlas de ópera prima primero con una directora sorpresa y después hablaremos con Carlos Lenin realizador de la ópera prima La Paloma y el Lobo producida por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM y actualmente nominada a Dariel se vienen episodios muy chingones por eso suscríbanse para que no se pierdan nada y accedan a todos nuestros episodios no se olviden que también estamos en Spotify iTunes y Google Podcast yo soy Lalo Hernández y ustedes la turba multa del cine y la turba